Felicito, un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tires la mala, yo soy su Él no le emprende Yo con el vino, él con el black y Siempre que fuma, le metes bellaski Quiste tu contacto, el nombre es nati Si te pones pa' mí, yo me pongo Un felicito y una aventura que o Romeo El toro que llegó, que se vaya a par Eso de tirar labia, a usted le queda feo Nadie me coge de...